Estamos muy contentos con el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Genaro Rodríguez. El deporte es una herramienta de inclusión, una herramienta de trabajo, como lo manifiesta el gobernador a diario. Y bueno, hoy muy contentos y orgullosos de estar con Alejandro y estar con Gonzalo Pérez en la Arlestina, que es el mejor equipo de pueblo de Argentina. Se vio en el último abierto de Palermo y sinceramente nosotros estamos muy contentos de poder articular o fomentar lo que es el deporte para todos desde la provincia con el nivel de profesionalismo que tenemos aquí en Genaro Rodríguez en lo que es el PONO. Alejandro, ¿cuál es la idea desde la provincia? Bueno, nosotros somos, digo, por instrucciones muy precisas del gobernador de la provincia, la constituida del deporte en una política de Estado dentro del gobierno provincial. Y nosotros entendemos que el deporte es un derecho y que tenemos que garantizar el acceso al deporte desde el Estado provincial y desde los estados municipales. En el caso de Juan Pablo, él también le ha dado un impulso muy grande al deporte. Y bueno, el polo representa en este municipio un polo, valga la redundancia, de atracción muy importante. Y sobre todo queremos que a partir del mejor equipo de la Argentina, que sin duda es decir el mejor del mundo, porque no hay deporte, no hay ninguna disciplina deportiva que tenga una hegemonía a nivel mundial como la que tiene el polo para la Argentina. A partir de eso nosotros lo que queremos es demostrarle a la gente que más allá del rótulo de deporte elitista, en el alrededor del polo hay un polo de posibilidades de desarrollo económico muy importante. Y nosotros sabemos que Gonzalo, aparte de haber sido un maravilloso deportista, es un emprendedor y el gobernador de la provincia de los emprendedores los acompaña porque realmente eso trae progreso para todos los bonaerenses. Básicamente, ¿qué va a hacer la provincia aquí? Nosotros vamos a participar ahora de lo que es un torneo que se llama Polo Tour, que se va a jugar por mediados de abril, la final aquí en la Restina. Va a haber un apoyo nuestro importante porque, insisto, para nosotros esto es progreso, esto es trabajo para la gente y entonces vamos a tener una presencia muy importante del gobernador de la provincia.